Desde el día de ayer comenzaron a aparecer letreros en las unidades de transporte público en San Miguel de Allende donde los transportistas anunciaban el aumento de un peso en el pasaje a partir de hoy 27 de mayo pero vamos a ver que dicen los sanmiguelenses, los usuarios quienes pues a diario utilizan estas unidades para trasladarse a su trabajo, escuela, su hogar, de un lado a otro y que bueno a veces tienen que pasar de 3 o 4 pasajes y que el aumento puede significar pues ahí alguna situación muy particular en cada caso pero vamos a ver que opinan, acompáñenos por favor Oye y que opinas de que ya le quieren subir otro pesito al camión? Ah pues yo no quisiera que le subiera Pues no, no pues es como que es mucho el pasaje Pero pues ellos dicen que no les alcanza, tu que opinas que es justo o no es justo? Pues yo creo a ellos no les alcanza y ya tampoco pues no nos alcanzaría tampoco Es como todo verdad Ok, y hoy todavía te cobraron normal o ya les subieron el pesito? Ya les subieron el peso Si? Muy bien ¿Qué le dirías a los concesionarios si tuvieras la oportunidad de que te estuvieran viendo para que te les suban o te les bajen? Ah pues que no les subieran, que se quedaran en el mismo precio ¿Tú crees que el servicio que te dan es bueno o malo? Pues depende porque hay muchos que dan muy mal servicio y unos dan bueno Pues para muchos va a afectar porque la economía no está tan bien Entonces el daño va a ser para los camioneros Que pues van a sentir un poco porque la gente a lo mejor tiene para 4 y no tiene para 6 Entonces es donde va a haber el caminero que la gente a lo mejor va a perder caminar 2 cuadras o 3 cuadras Porque no tiene los 8 pesos Antes cobraban 7 y ahora quieren subirle un pesito más ¿Tú qué opinas? ¿Está bien? ¿No está bien? Pues está bien, al final de cuentas ellos sacan su ganancia No atropecamos, digo que está bien No, pues está bien de la fregada ¿Sí? Sí ¿Por qué? ¿Ya no le va a alcanzar o qué pasa? No me va a alcanzar ni para mi agua ahora ¿Qué le diría a los concesionarios si la estuvieran viendo en este momento para que no le suban el precio? Que no, que no lo suban Está muy caro todo ¿Hoy cuánto le cobraron señora? Uno me cobró 7 y otro me cobró 8 ¿Ustedes andan algunos cobrando ya los 8 pesos? En la mañana me cobraron 8 y ahorita me cobraron 7 ¿Y no le reclamó ni nada al camionero? Sí le iba a decir, pero luego me dicen que soy una vieja revoltosa Pues no sé, porque a lo mejor para nosotros sí, pues nos afecta un poco Pero para los camioneros igual si no sale lo suficiente pues le tiene que subir ¿Le hace falta? Sí ¿Tú estás de acuerdo en que pues si es necesario que le suban un pesito? Sí Que a lo mejor les hace falta Sí Que a lo mejor afecta, pero que se le hace, ¿no? Muy bien amigo Oye, ¿cuánto se cobraron hoy? Ah, me cobraron 4 pesos ¿Ya te cobraron 4 hoy? Muy bien ¿Antes te cobraron 3.50? Ajá Pues mira, a mí no me han tocado camioneros mala onda, nada de eso Entonces creo que si es necesario para tener mejores unidades es mejor ¿Cuánto te cobraron hoy? 7 pesos todavía Oye, ¿y qué opinas de que se quiere aumentar otro peso el pasaje? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues ya cobran mucho, bueno, para mí es eso mucho Pues yo digo que no ¿Crees que te vaya a alcanzar o que no te alcance o qué? Pues sí me alcanza, pero hay muchas personas que no les alcanza A mí sí me alcanza Pero no Oye, Miguel, ¿qué opinas de que hace 6 meses cuando subieron primero 2 pesos decían que iban a mejorar las unidades, que les iban a poner internet y que no se ha cumplido eso, pero sí quieren otro pesito de aumento O sea, ¿qué opinan? Pues yo no veo que no hayan puesto nada de eso y pues bueno, yo no estoy de acuerdo en lo que te hace justo No, no se me hace justo Si tú tuvieras a los dueños, o sea, si te estuvieran viendo los dueños de los camiones, los concesionarios, ¿qué les dirías para que no lo aumenten? Pues que si quieren aumentar un peso, yo digo que deberían de mejorar su actitud y pues su servicio, porque a veces están de mal humor y a veces ni te atienden bien A veces, hay veces que ponle que vienes como de allá y el camión está aquí y le da, o sea, pues yo digo que no Si ellos quieren aumentar un peso es para que pues mejoren su actitud Sí, pues sí está algo difícil, porque como yo vivo en comunidad, diario tengo que tomar uno, entonces es algo pesado para mí, agarrar el camión de la comunidad y luego de la escuela, luego otra vez regresar al centro, es muy muy pesado Los transportistas decían que bueno, pues a ellos no les alcanza, que por eso están subiendo el precio, pero ¿tú qué opinas? O sea, en tu economía, ¿qué tanto te afecta? ¿Y qué opinas de que pues no se ha cumplido con lo que prometían de ponerles internet, de mejorar las unidades? ¿Qué opinas de eso? Pues hay veces que dan mal servicio, la verdad, porque hay unos camioneros que van súper rápido y hay otros que van lento y como dice usted en el internet, sí se me hace algo difícil, aparte lo poquito que gano en el trabajo sí es algo difícil O sea, ¿a ustedes nadie les aumenta tampoco? Nadie, nadie nos aumenta nada y lo poquito que ganamos pues rápido se va, y más ahorita con este aumento de camiones ¿Qué opinas de que quieren aumentar? Pues pobre gente, yo la más pobre es la que la va a llevar, ¿verdad? La que sí tiene su trabajo y lo necesita a fuerza, ¿verdad? Ajá, la que tiene que ir Sí, a mí gracias, yo vivo en la Guadalupe y no me vengo caminando y nomás cuando es una emergencia, pero no la uso porque yo tengo hasta mi tarjeta de licencia, pues ni siquiera la uso para cuando les pago lo normal Pero sí, la gente que vivía en las orillas tiene que venirse a su trabajo, pues sí, pues así la están amolando más Pues como en todas las cosas existen la variedad de opiniones y en este caso hay quienes la mayoría dicen que sí les va a afectar en su economía el aumento Que sea un solo peso, pues utilizan más de un camión por día y a veces les va a descompletar hasta el agua que se tomaban o el pasaje del final Pero bueno, hay quienes también pues están conscientes de que a los transportistas, a los choferes, al dueño del camión ya no les alcanza Y que bueno, pues a veces subirle un peso pues es algo pues que a ellos, para ellos es justo Así que pues ojalá que al final del día se pueda llegar a algún acuerdo, les digo, el usuario está en su mayoría pues descontento porque obviamente el aumento significa una afectación a su economía Y sobre todo porque aquellos acuerdos que se aprobaron hace seis meses cuando en sesión de ayuntamiento les decían que sí al aumento del pasaje De los primeros dos pesos que subieron el pasaje aquí en San Miguel de Allende, pues bueno, se anunciaba que iban a tener internet, que todos iban a tener la misma imagen Que además iban a mejorar las unidades, que las que estaban muy deterioradas iban a salir y que se iban a meter nuevas unidades Entre otras situaciones que hoy vemos pues siguen faltando Los camiones no tienen internet e incluso hay quienes todavía no se unifican, hay quienes todavía traen los colores anteriores Y no es que les descontente a la gente, la verdad es que antes les gustaba el hecho de que pudieran también ubicar las rutas por el color Y que ahora pues es más difícil de lejos alcanzar a detectar cuál es el camión Pero bueno, son de las cosas que no se han cumplido, sin embargo sí viene el cumplimiento del aumento del pasaje de un peso más Mientras que los transportistas pues no han cumplido en su totalidad con su parte Pero esa es la opinión de la ciudadanía, hay quienes los apoyan, quienes dicen que pues es justo, que no les alcanza y que pues ahí va el aumento del peso Pero también hay quienes dicen pues que ojalá no lo suban porque pues no, a ellos tampoco les alcanza Y al usuario tampoco nadie le está aumentando el salario Hoy, este lunes 27, algunos ya están cobrando los 8 pesos, otros cobran los 7 Seguramente seguirá ahí el dilema y a ver qué resulta de esta situación Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó a Navarrón